Hace unas semanas vimos el unboxing y las características de la Bitbox 02. Hoy veremos la configuración desde cero y paso a paso de esta wallet, así que si ya has comprado una de estas wallets o piensas comprar una, no te puedes perder este video. En este video veremos la Bitbox 02 Multi Edition. Bien, vamos a empezar siguiendo las instrucciones que nos trae el producto. Y el primer paso sería descargar la aplicación Bitbox App desde la página chifcrypto.ch barra start. Así que entramos a esta página y descargamos la aplicación que corresponda con nuestro sistema operativo, en mi caso Windows. Descargamos la aplicación y como pueden ver, la página nos muestra el Checksum SHA-256. Con este Checksum podemos verificar si el software que nos hemos descargado realmente es el mismo que tienen en chifcrypto.ch. Para comprobarlo podemos utilizar una herramienta de SHA-256 Checksum. Soltamos el software que acabamos de descargar aquí y aquí tenemos el Checksum del software, que como pueden ver corresponde con el de la página. Ahora instalamos la Bitbox App en nuestra PC. La abrimos y nos muestra una guía la cual nos da la bienvenida a la Bitbox y nos muestra una lista de preguntas frecuentes. Volvamos a las instrucciones. El siguiente paso sería insertar la memoria microSD en la Bitbox 02. Así que cogemos la memoria que nos incluye la Bitbox 02 y la insertamos en la Wallet. El siguiente paso sería conectar la Wallet a la PC. En mi caso necesito el adaptador a USB normal ya que mi PC no tiene puerto USB tipo C. Retiramos el protector y conectamos nuestra Wallet. La aplicación nos da un mensaje de bienvenida y nos dice que debemos actualizar el firmware de nuestra Wallet. Así que hacemos clic en actualizar. Esperamos nada un par de minutos. Y listo, ya nuestra Bitbox está actualizada. Ahora debemos conectar nuevamente nuestra Bitbox. Y fíjense en este detalle. Simplemente con tocar los sensores capacitivos podemos elegir la orientación de la pantalla. Ahora debemos comprobar un código de conexión que nos muestran en la app y en la pantalla de nuestra Wallet. Lo comprobamos y hacemos clic en continuar. Ahora nos pregunta si vamos a restaurar una Wallet desde una memoria microSD o utilizando una frase de recuperación o si vamos a crear una nueva. Para este tutorial vamos a crear una nueva. Escribimos un nombre para nuestra Bitbox 02. Hacemos clic en continuar y confirmamos el nombre en la Wallet. En el siguiente paso nos pide que configuremos una contraseña y nos muestra un pequeño tutorial de cómo funcionan los sensores capacitivos. Básicamente si tocamos la parte de arriba podemos cambiar de letras mayúsculas a números o a letras minúsculas. Y en la parte de abajo podemos ir seleccionando la letra que queramos. Una vez hayamos escrito nuestra contraseña debemos apretar ambos costados de la Wallet para confirmar. Debemos repetir nuestra contraseña y confirmar nuevamente. Ahora llegamos al paso donde hacemos la copia de seguridad y debemos leer y aceptar unas cuantas consideraciones. Debo guardar mi copia de seguridad en un lugar seguro. Mi copia de seguridad no está protegida por contraseña. Cualquiera con acceso a ella tiene acceso a mi monedero. Si pierdo o daño mi Bitbox 02 la única forma de recuperar mis fondos es recuperar mi monedero desde mi copia de seguridad. En caso de perder o dañar tanto mi copia de seguridad como mi Bitbox 02 mis fondos se habrán perdido. No debería insertar mi copia de seguridad de la tarjeta microSD en el ordenador, teléfono, impresora o en ningún otro dispositivo que no sea la Bitbox 02. Clic en continuar y debemos confirmar que la fecha que se muestra en nuestra wallet sea la fecha de hoy. Confirmamos y listo se ha creado la copia de seguridad. Ya podemos extraer la memoria microSD de la wallet y guardarla en un lugar seguro. hacemos clic en empieza y llegamos al resumen de cuentas donde nos muestra un mensaje diciendo que la wallet está vacía y que podemos comprar criptomonedas directamente desde la Bitbox app. Si hacemos clic en comprar cripto nos muestra que están asociados con MoonPay la cual es una plataforma regulada que facilita la compra de criptomonedas en más de 160 países. Las comisiones por transferencias bancarias CEPA son del 1,9% y podrían tardar hasta 3 días laborables y con tarjeta de crédito o débito la comisión es del 4,9% pero es inmediato Pueden haber ligeras diferencias entre el tipo de cambio de MoonPay y la Bitbox app Cuando compras en MoonPay utilizas un servicio externo fuera del alcance de la modelación de riesgos de seguridad de Bitbox 02 En cuanto a la protección de datos Bitbox no recopila ningún dato al comprar cripto Sin embargo MoonPay necesita recoger algunos datos personales para poder operar Vale yo no voy a comprar cripto sino que las voy a enviar desde un exchange Así que entro en Bitcoin hago clic en recibe y nos premuestra la dirección Para ver la dirección completa y el código QR debemos hacer clic aquí donde dice muestra y verifica la dirección completa en el dispositivo Aquí nos muestra la dirección completa y debemos verificarla en el dispositivo En la parte de abajo tenemos un scroll para poder ver toda la dirección Confirmamos y ahora nos vamos a nuestro exchange que en este caso es Binance clic en Wallets Fiat and Spot Bitcoin Retirar pegamos la dirección de la Bitbox 02 seleccionamos la cantidad que queremos enviar en este caso el máximo colocamos los códigos de verificación y autenticación y listo ya hemos enviado Bitcoin a nuestra Bitbox 02 si volvemos a la Bitbox App podemos ver que vienen en camino pero aún no se han realizado todas las confirmaciones ahora vamos a recibir algo de Litecoin mismo procedimiento entramos en Litecoin mostramos la dirección comprobamos que la dirección sea correcta abrimos nuestra Truss Wallet escaneamos el código QR y vamos a enviar algo de Litecoin a nuestra Bitbox 02 confirmamos y listo mientras llegan los Bitcoins y Litecoin voy a entrar en administrar el dispositivo y solicitar que me muestre la frase de recuperación colocamos la contraseña y aquí tenemos la frase de recuperación la cual nos servirá como mecanismo de recuperación adicional y la puedes copiar en un papel o comprar un soporte metálico en shiftcrypto.ch 5 minutos después ok una vez hayamos copiado toda nuestra frase de recuperación la debemos confirmar palabra por palabra mi primera palabra es banana así que la busco y la selecciono y así con las 23 palabras restantes una eternidad más tarde comprobamos la última palabra y listo ya tendríamos un sistema de backup adicional a la memoria microSD para agregar tokens ERC20 hacemos clic en ajustes administrar cuentas y desplegamos esta flechita debajo de ethereum y aquí tenemos todos los tokens que soporta la bitbox02 para agregar uno simplemente lo activamos y automáticamente aparece en el resumen de cuentas bien bien ya hemos recibido los bitcoins y los litecoins así que ahora voy a enviar litecoins a otra wallet entro en litecoin clic en envía aquí pego la dirección de la wallet a la que quiero enviar los litecoins selecciono el monto que quiero enviar clic en revisar y ahora debemos revisar y confirmar esta transacción con nuestra bitbox02 y para confirmar la transacción debemos presionar ambos costados de la bitbox por un par de segundos y listo ya hemos confirmado la transacción con la bitbox02 y se han enviado los litecoins unos minutos después podemos comprobar que ya los hemos recibido espero que te haya gustado este video y no te puedes perder el próximo video donde conectaré la bitbox02 a un teléfono